Buenas noches, comenzamos con información en vivo desde la Asamblea Legislativa. Se ha declarado desierta la convocatoria postulante, se inicia el debate. Carolina Ulloa. Nicole, hace tres horas aproximadamente que se ha iniciado la sesión, están tratando la resolución. ¿Qué es lo que propone el oficialismo? Justamente lo que tú decías, propone declarar desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional. Además, proponen que este 24 de junio se realice una nueva sesión para una nueva convocatoria. La oposición, por su parte, lo que pide es que se declare desierta o nula todo el proceso, es decir, para las cuatro instituciones judiciales. Por esto es que la sesión continúa, sin embargo, están justamente en debate. No están proponiendo por qué se debería declarar desierta, en todo caso, esta convocatoria, justamente porque faltó la cantidad de mujeres y de indígenas que se necesitaban las listas. La oposición rechaza, recordemos desde un principio, todo el proceso por considerarlo político y por considerar que los representantes no cumplían con los requisitos. Por eso continúa este debate. Como les decía, el oficialismo quiere declarar desierta la convocatoria para dos entidades, mientras que la oposición pide que se anule todo el proceso.